Ella, ella se enflaqueció, y yo, yo me engordí un poquito, de noche no la encuentro, la busco por la cama, y parece una luna, que se hizo en una sábana, ella, ella se enflaqueció, yo, yo me engordí un poquito. En los años 90, en una escenografía como esta, una divertida secuencia de risas y salsa, logró juntar a cuatro grandes del humor, en el inolvidable sketch, Las Vecinas, de Huaycán. Mi menú vegetariano. ¿Por qué? No encuentras carne por ningún lado. Éramos las dos con Manolo y Fabrizio, y había otras chicas que hacían, entonces ella dijo, bueno, el de los dos, el que pega se queda. Entonces, los chicos más vivos, estábamos haciendo, y comenzaron, empezaron a poner chapas, ¿no? Por tu culpa, a mí en el barrio me han puesto juez de turno. ¿Por qué? Porque todos los días tengo que levantar un cadáver. Ya, sigue molestando, sigue molestando. Y es que me correteas, y me correteas, y me correteas, hasta que me levantaste. No, eso no fue un levante. ¿No? Fue una rehabilitación. Crimen perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por más que te registren, no te encuentran el arma. ¿Conseguiste trabajo? ¿Conseguiste trabajo? ¿Conseguiste trabajo o no? ¿Quién? ¿El ojo? ¡Tú! ¿Yo no? ¿Y tú? ¡Apú! ¿Tragón de plata? ¿Quién? ¿El ojo? ¡Tú, idiota! ¿Y tú? ¡Apú! ¿Me están tomando el pelo? ¿Quién? ¿Quién? ¿El ojo? ¡Tú! Yo soy. ¿Y tú? También. Guille, en ese entonces, Guille nos decía el libreto, vas a hacer esto, vas a hacer otro, pero un día lo veíamos a Manolo que nos miraba así. Cuando de repente, este, pero a ti te dicen, no sé cuál. A mi primera chapa, pues, mi bella genio. Mi bella genio. ¿Qué? Nosotros, pues, no sabíamos. ¿Qué cosa pasa? ¿Por qué, hijo? Porque tus brazos jamás van a poder entrar en el huevo. Toda la semana nos poníamos chapa, nos hacíamos esto. ¿Cuántas chapas nos hemos puesto? ¡Ay! ¡Ay, sí, grita, grita! ¡Ay, sí! ¡Miren sus brazos, son igualitos! ¡Solo miro, son igualitos! ¡Ay, sí, sí! ¡Miren, miren qué lindo, bracito, carajo, los bracitos, los rayos, los pies! Esta noche, en Al Sexto Día, recordaremos con alegría el gran legado que nos dejó nuestro amigo Ricky Tosso y su esposa en la ficción, Rosana Ábalos. Dos entrañables amigos que finalmente, luego de muchos años, por fin se vuelven a encontrar en el cielo. ¡Ay, mira, 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 ¡Basta, basta! ¿Por qué pelean tanto? Parecen Karina y Timoteo ahí. ¿Ustedes no han estado en la feria? ¿En la feria por qué? Parece un globo de base en sus cañitas. Roxana, no... No la voy a olvidar, así. No la voy a olvidar nunca. Empezar a que Roxana para mí no está muerta. O sea, Roxana sigue viva. Para mí fue Roxana y Ricky. Porque Roxana se besaba mucho con Ricky. Ellos se besaban piquitos todo el tiempo. Era parte de nuestro circo. No, sí, fuera del escenario. Siempre hacíamos eso. A mí nunca me daba porque me decía, tú tienes marido y me pega. Hazte un poquito mejor, ¿ya? ¿Ya sé qué? Así vencido. Pareces mujer policía. ¿Mujer policía? Sí, ¿sabes aquí? ¿Me haces a poder? ¿A quién? ¡A la burla Serafina, sí! Además, ¿por qué no me llevas a casar? No, mi amor, yo te voy a llevar cuando me vayas a pescar. ¡Ay, ya, ya, ya! Me vas a utilizar de caña. No, no, te lo ingreso. Esta noche, en el sexto día, ingresaremos a la casa más divertida de Huaycán, que hoy está de luto. En este sillón, Manolo Rojas, Ricky Toso, Patricia Alquinta y Rosana Ábalos, se lanzaron las mejores chapas y nos hicieron reír con sus divertidas ocurrencias, regalándonos el sketch más querido de la televisión peruana. Este divertido sketch logró juntar a las inseparables comadres. Patricia Alquinta, que era la vecina coqueta y suavecita, mientras que Rosana Ábalos era la vecina chonguera y de armas tomadas. Ellas vivían una relación amor-odio con sus esposos Manolo Rojas y el recordado Riquitoso. Juntos los cuatro eran simplemente una explosión de carcajada. Ella es de un solo hombre, así tampoco alcanza a padón. Linda, hermosa, mi papilla con peluca. En esos años, no había sábado en la noche que la gente sintonice risas y salsa, y no pare de reír con las más disparatadas chapas que se lanzaban los unos a los otros. Rosanita Ábalos, la flaca de oro, recontra graciosa. Yo la veía ahí, la admiraba bastante y iba a trabajar con ella. Con Patricia Alquinta, que hacía de mi esposa, yo era de cachanga. Y Ricky, que era el marido de televisión de Rosanita Ábalos. No, de verdad, hacíamos una pareja espectacular. ¡Ay, cabecita! ¡Hágame un favor! Sin duda, Las Vecinas de Huaycán se ha convertido en un sketch de antología de la televisión peruana. Tu madre es un arroz, qué lindo. Tu padre es un clavel. Y tú eres una vela envuelta en un papel. La amistad que surgió entre ellos fue tan fuerte que los cuatro prácticamente se hicieron inseparables. Lamentablemente, las risas tuvieron que parar el 31 de octubre del 2000. La primera en irse fue la flaca de oro, la gran Rosana Ábalos. En esta tarde, en este campo santo... Realmente tengo la enfermedad. O sea, tengo cáncer pulmonar, pero yo estoy muy bien. Yo jamás estuve grave. Usted tiene cáncer y al día siguiente me hicieron la quimioterapia. ¿Por qué yo? ¿No? ¿Por qué yo si yo tengo estos planes, tengo que seguir adelante mis hijos? O sea, en este momento me... Claro, yo tengo dos criaturas por lo que tengo que ver. ¿El último qué tiempo tiene? Tiene... año cuatro meses. O sea, me cambiaron de piso y me puse a llorar. Y mi mamá me dice, cálmate, Rosana. Me van a perdonar, pero son cosas que duelen, ¿no? Pero dije, no, ni hablar. Lloro un par de horas y no me acuerdo más de la enfermedad. El cáncer se llevó sus ilusiones, pero nos quedamos con su gran legado. Era mucho. Yo dejé de verla. ¿Por qué no podía? Yo dejé de verla. Y ella me decía, oye, con su grosería, yo no tengo sed, yo no te contagio, no tengo casi cómoda. Así que ven. Entonces la mamá me decía, pero ven, pero ven. Yo le decía, no puedo. O sea, ella se está yendo del mundo y yo soy la que no le doy a niña. Vamos a ver ya. ¿Qué le echas a mi hijo? Aquella época, quien más sufrió con la pérdida fue su esposo en la ficción y su entrañable amigo, el gran Riquitos. ¿Cómo la recuerdas a Rosana? Con mucho cariño, con mucho amor, con... O sea, era mi hermana, era mi pata. ¿Duele su partida? Mucho, mucho, mucho. Rosana no la voy a olvidar así más. No la voy a olvidar nunca. O sea, empezá con Rosana para mí no se ha muerto. O sea, Rosana sigue viva y ha prolongado su vida al lado de Dios. Dieciséis años después de esta triste pérdida, los esposos de la ficción al fin están juntos en el cielo. Los entrañables amigos se han vuelto a encontrar para darse ese abrazo y ese beso que tanto tiempo postergaron. Seguramente están allá arriba, poniéndose chapas y disfrutando de lo mejor, de sus recuerdos. Con la plata que me diste, yo te compré esta aspiradora. ¿Qué me dices? Que te digo que como no pagaste, cortaron la luz, así que ponte a barrer. ¡Papá! Ya, compadre, usted barra con esto, que yo barro con mi hijo. ¡Papá! 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 Bueno, Patricia, el quinto está con nosotros.